Hola amigos, el día de hoy les abro las puertas a mi hogar para contarles un poquito aprovechando que es San Valentín, como he conocido a mi esposa, de donde es y muchas cosas más. También comentarles que ella me ha conquistado con un plato brasilero que se llama felloada, que yo he aprendido a cocinarlo en todos estos años y el día de hoy no se lo pueden perder, espero que les guste. Ahora quiero aprovechar para invitarla, es Ana María Gómez, amor, por favor. Y vamos a, ya hemos ido a comprar todo al mercado, también les vamos a contar todo lo que se necesita para cocinar lo que es la felloada, ¿no? Gracias amor por la invitación, hola a todos, ¿cómo están? Ibas a decir que soy... Un dolor de cabeza. Bueno, la felloada es un plato bastante sencillo, lo que se necesita es una olla a presión muy importante. Y bueno, ahora les voy a ir mostrando los ingredientes. Lo que necesitamos es coroto, ajo, cebolla, farofa, que la farofa sería... Harina de yuca. Harina de yuca, también calabresa, tocino, bueno se puede poner patitas, cola de cerdo. El cuerito. El cuerito del cerdo, costillitas también de cerdo, ahumadas, ¿no? Si es ahumado es mucho más delicioso. Y también necesitamos hoja de lobe. Y algo que se olvidó mi esposa comprar en la mañana es acelga, ¿no? Si, acelga. Hay mucha gente que acompaña, una curiosidad importante es que acompañan con naranja, la felloada, porque la vitamina C ayuda a la absorción de todas las propiedades del frijol. Entonces por eso el plato típico de felloada se acompaña con pedacitos de naranja. Perfecto. Bueno, amorcito, voy a dejar que hable la experta. Bueno, primero, el primer paso es dejar remojar el frijol. Eso es importante para que se vaya ablandando la cascarita y también para evitar que produzcan un poquito de... Para que te hinche el estómago. Exacto, para que no hinche el estómago, para que no dé esa sensación de malestar después de comer, ¿no? Entonces, mientras más dejamos remojar el frijol, más rápido cocer y también más... Es menos pesado, ¿no? Exacto. Vamos a cocer la felloada de dos modos. Uno, que es en olla presión, que es lo que vamos a hacer hoy, pero también se puede cocer en olla normal. Obviamente el tiempo, el tiempo de cocción en la olla normal es mucho mayor que en la olla presión. Después vamos a necesitar, como ya hemos dicho, los ingredientes, vamos a cortar el chancho. Hay que picar la cebolla, el ajo y la calabria. Bueno, la que se ha interesado primero en esta relación ha sido Anita. ¿Vale? No, no. La verdad, sí ha sido mucho, ha sido algo muy bonito. Un amigo en común nos ha presentado y bueno, ahí nació todo. La verdad es que un amigo, que era mi amigo de muchos años. Pero es que quiero, porque quiero hablar. Vamos a romper un mito. Dicen que cuando cortes la cebolla, ¿qué? ¿Qué? ¿Vas a decir que sos celosa? No, pues. Ya otra vez. Vamos a romper un mito. Acá dicen que cuando cortas la cebolla y te pones a llorar eres celoso, pero los dos son celosos y ninguno está llorando. Medio que no... ¿Cómo estás llorando? Yo no estoy llorando. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si tú eres re celosa, ¿no? ¿Yo soy celosa? Ah, yo sí. ¿Eres celosa? Ya, a ver, soy celosa. ¿Pero soy celosa de tus fans? No. No, no, ¿ves? Eso es algo muy lindo, ¿no? Ana es alguien que realmente me entiende mucho que soy artista, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito de nosotros y de la relación, ¿no? Por lo que está igual funcionando muy bien. Ya estamos trozando lo que es la calabresa, la cebolla, el ajo, el tocino y lo vamos a poner en la olla a presión para que le vaya dando saborcito con un poco de sal y mientras va ganando sabor vamos a ir cortando lo que serían las costillas que lo vamos a poner más o menos en unos 30 minutos, ¿no? Bueno, la verdad es que Jonathan aprendió, o sea, aprendió todas mis recetas. Amo cocinar pastas, pero no me quiere enseñar las suyas porque tiene recetas alemanas de familia y no me las quiere enseñar. A la lote le voy a enseñar. Y yo, y yo, bueno, la cosa es que le he enseñado mi receta, yo lo preparo un poco diferente, pero él se lo, bueno, él se lo hace a su manera. Por ejemplo, en mi receta yo pongo la cebolla y las costillitas ahumadas primero. El Jonathan ya desarrolló su forma de hacer las cosas y la verdad, no les puedo mentir, es que les sale más rico que a mí. Entonces, hoy vamos a hacer a sumadera. A ver amor, tú lo explicas. Bueno, los cocharos somos gustosos, somos bien gustosos. Entonces, lo que yo hago, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a usar una calabresa para el final, como es lo normal, ¿no? O sea, por la, al finalizar. Y otra, otra pequeña, otro pequeño pedazo de calabresa, yo lo meto primero para que vaya agarrando sabor, la calabresa es, es como un chorizo ahumado bien típico en Brasil, que, que es delicioso. Mucho de mi esposo, la primera vez que salimos, cuando nos presentó nuestro amigo Majo, que es un fotógrafo, que nos lo han presentado los dos, fuimos por la ciudad haciendo fotos. Y en una sesión de fotos nos hemos conocido, ¿no amor? Sí. Y algo que me llamó atención de él, lo primero así que me llamó la atención, es que estábamos por el, por un parque, por una plaza, y se acerca pues un perrito cañejero, y así, ¿no? Con sus, sus heriditas, lo normal de los cañjeritos que son descuidaditos. Entonces, él le acerca a Jonah, y el Jonah se siente en el piso, y lo empieza a acariciar. Y eso... Bueno, creo que es algo que tenemos en común, amamos, amamos los animales, nos encanta mucho los animales, nos gusta la naturaleza, creo que son cosas que, que nos han hecho conectar mucho más rápido, nos encanta ir a la montaña, ir a los ríos, estar con, con animales, ella ve animales en la calle, todos estos están aquí ya en la casa, es una granja, y, bueno, son cosas bien bonitas, ¿no? Bueno, ahora estamos, eh, haciendo el arroz. El acompañamiento siempre es arrocito, farofa, y la cera que nos hemos olvidado, entonces vamos a ir, eh, preparando lo que es el arrocito. Le hemos puesto un poquito de aceite, lo vamos a hacer, bueno, a la, a mi forma, y vamos a poner el agua y vamos a esperar tranquilos. A mi princesita que acaba de llegar ya del taller inicial, eh, le encanta, le encanta cocinar. Está cocinando, creo que, que es como su papi, ¿no, mi amor? ¿Quién cocina mejor, el papi o la mami? La mami, y el papi. Ay, el papi, ay, qué lindo, gracias. La mami y el papi. ¿Los dos? ¿Y cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? No, no hay que distraerla, no hay que distraerla, está cocinando, se nos ha unido a la cocina, está haciendo farofa con frijol. ¿No hay, mi amor? Muy bien. Lo que hemos hecho ahorita es poner la calabresa que le hemos picado y el tocino, ¿lo ves? Y el arrocito también. El arroz ya está listo, entonces vamos a esperar unos 10 a 15 minutos. Ha estado en la olla hace unos 45 minutos desde que le hemos puesto, obviamente haciéndolo remojado un día antes el frijol y todo eso para que pueda estar más rápido. Y para que sea menos pesado. Ahora vamos a esperar unos 15 minutitos que esté el tocino y listo, eso sería todo. Bueno, cosas que me encantan de mi esposa, como les mencionaba, me encanta la naturaleza, me encantan los animales, creo que en lo que ella hace menos yo hago más. Entonces como que hemos hecho una especie de equilibrio en nuestra relación, eso es algo muy lindo. Creo que no hay nada que me moleste, moleste, pero sí hay cosas, digamos, que todo el rato tengo que estar refiriendo al frijol porque, o sea, creo que no hay pareja perfecta, ¿no? No existe eso, pero todo el rato rompe o hace algo, hace rato ha roto nuestra luz, por eso estábamos tal vez así medio oscuro porque ha pasado por aquí, es súper, una palabra bonita, torpe, digamos. O sea, todo tiene que romper, ¿no? Es bien chistoso y duerme de una forma bien linda, ¿no? Muy hermosa, ¿no? Son cosas que no, o sea, no me molestan, pero me ha empezado a enamorar en realidad, creo, ¿no? Es que duermo bien raro. O sea, es hermosa y todo, pero no duerme muy bonito. Ay, duermo de boca abierta, ay, la Lottis duerme igualísimo. A ver, ¿cómo es? O sea, y duermen. No, es, no, no voy a decir nada, ¿eh? Ya volvió lo que estaba y ya, ya me muero. Al principio hemos preparado un poquito de tocino y unos pedacitos nomás de la calabresa para hacer y preparar la cebola. Bueno, se ha olvidado comprar la cebola, pero ha ido al mercado ahorita corriendo porque esto tarda un poquito y bueno, hemos conseguido la cebola, ¿no? Sí, y es que nos gusta, nos gusta hacer pies, ¿no? Claro, lo vamos a hacer bien. Como amerita. Entonces, lo que sobró un poquito del tocino, vamos a poner así sin aceite, sin nada, al fuego porque el tocino como tiene grasita, suelta su grasita, la calabresa también tiene grasita. Y con eso después vamos a hacer la cebola que ya está picadita. Bueno, ya está el frijol y ahora lo vamos a abrir para que lo puedan ver y vamos a ir preparando lo que va a ser la cebola entonces. A mí me gusta hacerlo así, darle una jornita bien gourmet. Vamos a poner el frijolcito y los aderezos. Bueno, ahora que este es uno de los platos con los que tú me has conquistado, que me has enseñado, lo he mejorado ya. Quiero dedicarte el otro amor, que lo disfrutemos todo mucho y feliz San Valentín para todas las parejas. Es decirles todo lo mejor, mucho amor y mucha paciencia que es lo que necesita siempre una relación. El embrujo de tu amor me ha dejado ilusionado. Solo vivo para ti, amor mío yo te amo. El embrujo de tu amor me ha dejado ilusionado. El embrujo de tu amor me ha dejado el frijolcito y mi amor me ha dejado el frijolcito.